Muy buenas a todos paseantes de YouTube, aquí Etinet, esto es Mother Warfare 2 de la Xbox, estamos jugando una partida de dominio en terminal y vamos a ver que tal se da la cosa, ya sabéis que no subo demasiado, cuando os dio tiro poquito que subo, pues subo de Warfare 2, vamos a ver, bueno, si esta tengo aquí la clase famosete, tengo unos nombres que, madre mía, ya os explico lo que voy a hacer, voy a ir aquí a mano izquierda, voy a soltar una sentencia, que es lo que hago en todas las partidas. Detector de metal es activado, muy bien, pasa compañero, a ver, quien se la come, se la come alguien, a ver, oh, me cago en la puta, ya empezamos, bienvenidos al maravilloso mundo de los noobtubs, el tico padre está aquí, espero que solo haya uno macho, porque suele haber un montón. Otra sentence, a ver, que antes tenían hambre, y siguen teniendo hambre, siguen teniendo, eh, 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 no, no me he equivocado, coño, puta mierda. Vamos a tomarme, que coño, hostia, otra vez, tío, otra vez no, tío. Mira el Alexei, es el mismo, eh El Alexei este de los huevos Es que está ahí arriba, ¡míralo! ¡Hijo de puta! Mira, ese va a palmar, eh ¿Ves? Es que, joder, macho La gente de verdad ¡Hala, hala, hala! Que me están dando ya Toma, cómete esas Entex, hazme el favor Que no te quieren morir, eh No, toma, toma ¿Qué coño? ¡Ah, venga! ¡Más Noob Tubs! Y disparando ahí Como si no hubiera mañana, eres un pro, tío Eres un super mega pro De la hostia Ay, señal, a ver Mano izquierda Empieza a disparar aquí ¡Venga! ¡Otro! Mira, otro más y yo me largo de esta partida, tío ¡Venga, venga, venga! ¡Hala, se hace una triple con un puto Kiko, tío! ¡Su puta madre! ¡Su puta madre, tío! ¡Hostia! Míralo, ya no está Claro, es que cambian Hostia, es que cambian de sitio de Joder A ver si hay alguien ahí abajo Nada, tío Me cago en la puta, tío Es que he tenido que ir al lobby cerdo, ¿sabes? Al lobby cerdo Mira, que hay alguien Hostia, la podemos ir a la venta Joder Muere, cabrón Nada, no muera No muera ¡Joder! ¡Joder con el sangón! ¡Me cago en todo, tío! Mira, mira donde respawnea Y mira donde... ¡Hala, tío! ¡Venga, venga! ¡Que sois la hostia aquí! ¡Que sois la puta hostia en vinagre! Mira, toma por culo ¡Hostia!